Directo iniciado Buenas noches Hello ¿Qué tío? ¿Qué pasa? Mira Llegao Voy a decirle cosas a este que si no no voy a jugar nunca contigo Nunca, siempre estás con gente ¿Dónde? Va, conéctate Un momento que me leo un cigarro Bueno si, me voy conectando Vale, ya han reseteado las cajas A ver que me toca de bueno Oh yeah Una sudadera repetida 50 veces No me dan sudaderas ni nada tío Una camisa Pantalones y camisetas de mierda Si, bueno, una camisa Venga, ahora unos pantalones Bien Todo repetido Yo quiero una gorra que me den Si, una gorra, una mascara Lo que quiero... Ya estoy ya Hombre Buenas noches ¿Qué pasa con? ¿Qué dice Jerry? Madre mía cons ¿Cuánto tiempo? Acabo de llegar a trabajar tío ¿Qué? ¿Te vas a echar? ¿Te vas a venir también? Que va, me va a costar tío Mira, aquí hay dos cocinados juntos ahora A las 7 tengo que estar en pie tío Yo también coño Si, pero... ¿Qué vas tú? Acabo de llegar a trabajar ahora Y llevo un... casi dos meses ya Sin descansar ningún día tío Yo es que hago turno de... Seguido de este, ¿no? Trabajo de 7 a 3 Yo trabajo de... De 8 a 2 Y después entro a las 7 A las 6 de la tarde Y salgo hasta el cierre Pero por la mañana no estoy bien en... Pero hoy es lunes, ¿no tenías fiesta? Si, tenía Hasta que me han llamado De todas formas En el trabajo de por la mañana voy todos los días Ahí no descanso tío Por eso no me has dicho nada hoy Claro tío, si es que he llegado y... Ya se me han echado todos los planes por alto tío Pero bueno, mañana... Bueno, igual... ¿Qué digo? ¿Lo voy? Si, si Que mañana para la tarde no trabajo Mañana lo hacemos eso, Busy ¿Qué? ¿Dónde está el... El Darío? El Darío... Te está hablando por... Te está hablando por el directo Ah... Y bien Darío, ¿tú dónde estás? Espera... Lo voy a... Se va a meter en la cama Voy a entrar al directo Mira el cabrón, ¿no es? El Ruiz Mateo Tío, ¿por qué me escucha? Tío, ¿por qué me escucha? Directo está silenciado O sea, no me ha podido escuchar Tío, espera, a ver... Tengo que poner el volumen por los cascos Ah, minga Ya está No, pero a las voces las tengo... Por los cascos, sí Pero tenía que a fuego por los altavoces Tío, no veas, ¿no? Se ve de puta madre, Busy, el directo, ¿eh? ¿Eh? Se ve perfecto, ¿eh? A 1080p se ve bien 60fps seguro El usuario se convirtió en tu canal Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes Hombre, Darío es un delicer, tío ¿Qué pasa, Colón? Digo yo, ¿dónde está el Darío, eh? Y estamos tú por ahí por el directo ¿Dónde vas a dormir, maricón? Sí, pero he visto que ha entrado el Cons Y digo, pues lo voy a saludar Se ve mucho que no... Ya que entra esta T1, ¿no? ¿Hay sitio? Sí, nos salimos y hay sitio Sí, va a salir ya Va, la voy a grabar yo también Claro, a ver si sale algo guapo Soy una mala influencia, tío Ahora tengo que jugar otra vez ¿Sabes lo que hay? Todas las partidas hemos fundido ¿Has visto el micro que se ha pillado Cons el Darío? No Ya estamos, el micro que se ha pillado Mira, te lo paso A ver, verá tu... Verá tu... Marca Niwi 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 No, pero se escucha bien, ¿no? ¿O qué? No sé, yo... No, no, si este es el de los cascos, eh Aún no me ha llegado Me ha llegado el miércoles ¿Eso es el micro, no, Darío? Eso no es un micro, eso es... ¡Dario, hostia! Espera, que no hemos palera Sí, pero el micro, el micro, ¿cuál es el que tiene el de eso amarillo? ¿Así imitación oro? Eh, sí, creo que sí Vale, vale ¿Y where? No sé, puede entrar al juego ya. Hombre, te trae por lo menos tu tarjetilla de sonido y todo. Sí, está bien. Ya, que suene bien mejor. Hombre, vale 21€, ¿no? Sí, sí, a ver, muy bien no va a sonar, seguro. No, no, te lo aseguro. Pero yo creo que mejor que los cascos que tengo, tienen que sonar. Bueno, dime yo, nada me faltaría, ¿sabes? Como los cascos sean buenos, va a sonar mejor los cascos. Los cascos son de 12€. Entonces, no te preocupes. Los cascos que llevo son de 12€, no creo que el micro... Eres lamentable, te vas a comprar un PC de 2000€ y te compras micrófono de 20€ y casco de 12€. Eh, pero los cascos estos los tengo de hace un siglo, ¿sabes ya? Para compensar, ¿sabes? ¿Ya te has pillado un PC o qué, Darío? Vamos, cuando acabe el verano. Ah. Cuando acabe la temporada. Está bien. 2500€ de PC. Estás loco, tío. No, yo me voy a comprar un coche, eh. Estás loco, tío. Con ese dinero te puedes comprar dos coches. De mierda, pero dos coches. Yo el que me voy a comprar me sale 7000€. ¿Qué te quieres comprar? ¿Un coche nuevo? Que va. Me pillan un 328 Coupé, un E36. Escucha, 328. Sabes lo que chupa, ¿no? Ya. Ya ha tenido uno antes. Tía puta con los sonidos del teclado, tío. Son gaitas. En esta partida no podemos quedar menos del top 5. Menos. Sí, es que la primera que hemos echado ha sido buena. Sí. Y ahora esta última que he echado con el litro este, hemos quedado segundos. Joder, pero está bien. Sí, vamos a haber quedado primero. Estaba su perra medio muriéndose, ladrando, no había nada. Yo cagándome en satana. Y después he entrado yo. Chillando. Luego entra el tonto este. O la busiqueta. Madre mía, como siempre. Mira el cons ahí. En el directo. Claro hombre. Espera, voy a abrirlo yo del PC. Ábrelo, ábrelo. Que no vaya a abrir, que os come recursos. Me voy a comer la p... Me voy a callar. Pussy, ¿estás subiendo directo todos los días ya o qué? Intento, intento cada día, intento. Pues Pussy, vamos a quedar segundos mínimos. ¿Qué segundos? Vamos a quedar primeros. He dicho mínimos. No, aquí no hay que pensar en segundos. No hay mínimos. Aquí, primeros, tío. Actitud positiva. Joder, ¿ahora empieza la cuenta atrás? ¿En serio? Sí, sí. Madre mía, tío. Yo pensaba que ya que estaría... Voy a pasar también el avión. Sí, sí, sí. Jerry. Dime. ¿Estás haciendo musiquilla o qué? Sí, ya ves, tío. Me ha pasado algo. Un día de hecho. Sí, te tengo que pasar algo, mira. Te voy a subir... Tengo una demo por aquí. Música sin copyright. Ya más, gitano. Cuando acabe el verano me pillaré un micro en condiciones, eh. Uno de 35 euros. No, no, no. Treinta, treinta, treinta. Tampoco te pasa. Bueno, Pussy, ¿al final qué te va de cantar? El micro, ya lo pedió. ¿Cuál, al final? ¿El rode? Sí, el rode ese. Locura, tío. Sonaba de puta madre, eh. Hola, hola, qué bug. Hola, qué bug ha entrado el pavo este. Hola, los he pillado de pleno, loco. Ahí hay un bug, ya lo sé. Si yo me metí una vez sin querer. ¿Y cómo sale de aquí? No se puede salir. Dentro de la pared. Hostia. A lo mejor ahí no te afecta nada. Te quedas ahí... Eh, militar de nuevo. Si vamos a ganar. Si vamos a ganar es militar. Si vamos a ganar es militar. Si vamos a ganar es militar. Alguien va a morir, fijo. Bueno, pues vamos no a saber. No, a militares. ¿Seguro? Si. Bien también, eh. Venga, va. Militares, ya me he tirado. Al... A U. ¿Niby? Si, si, si. Claro, tío. Que hostia. Claro. Vamos a hacerlo con cabeza. Se te corta Niby, tío. Es que tengo una DEM. Bueno, conos. Eh, dije que yo me dio el pillo. Hostia. Que! 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 al del exterior no que caen muchos de ahi venga tu coges a escopete yo esta si pida la otra tu escucha vete tu al piso de abajo y yo me hago el de arriba vale? vale vente 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 slither slither espera ese cae aqui eh cae que hay un tio aqui ah no que eres tu tio jajaja vaya tío me pega el escometazo ya me saca la cometa aqui tengo un tio venga pirata hay gente en sartenes eh no se puede po a ver yo aqui no lo tengo mucho eh que se diga eh si que han derribao el tio a ese tio que han derribao el tio a ese que habia ahi arriba tu hay sniper hay sniper en letrero eh ojo vale vale ahora todos en la misma puta casa pues yo mañana por la tarde que descanso me echaré unas partidas tio con ustedes que tengo ganas de jugar tio vale he jugado nada este juego tio no he tenido tiempo tengo m4 ya eh yo apenas he jugado cien horas son viciados ya cien horas ya cien horas ya hombre mira no mi lejilla por cuatro me voy a crear del cartel ciento y pico llevo de horas y los de sartenes quien se los carga a ver en cartel hay uno no? habia como minimo cuando yo estaba por fuera vale pues vamos a vamos a reventarle mayormente vamos a reventarle vamos a rejuntarnos todos eh no han disparado desde el cartel le he dado le he dado donde esta? cartel arriba no lo veo tio usi que estas con el OBS? si ostia que hablas? que hablas? vale vale muerto no 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 me he tirado del cartel entra entra no puedo no puedo donde esta la derecha? de izquierda a derecha? arriba arriba de izquierda slide vale le veo esta bajando slide 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 si si esta bajando por su computi veniros aqui veniros aqui me estan reanimando solo tengo escopeta eh para que voy a rusia mira mira detras de ti detras de ti hay un enemigo arrastrandose tu lo veo va por el donde esta? eh baja su compañero señores tenéis botiquines fuego? espérate tengo un kit alt se me esta tirando no te lo puedo tirar no te lo puedo tirar ahora te lo tiro cuando se me acaba de poner uno ahi esta vale 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 donde estas de cartel tio? no se ha tenido que bajar eh pues me estan disparando al del cartel no he reventao al del cartel no he reventao uh? alguien ha disparado eh si esta disparando a traves de ahi osea tienen que estar Dario esta dos fuckers no? donde se ha curao? vale es que aqui hay retraso eh hombre si no ya me he curao aparte del que tenemos nosotros dicen jajajajaja el edificio del medio no lo ha looteao nadie eh de los de los tres que hemos caido si si lo se lo se voy al edificio del medio y unto tambien voy contigo ohrapete de puta no venga ni nadie a por los enemigos yo no tengo con que restop si que esta looteado esto esta abierto eh no no pero son abiertos una habitación o dos vale necesito un casco tio Hostia, tengo aquí el CAR, tío, ya lo tengo Y una SKS detrás Si, no, la SKS la acabo de tirar por el CAR Pues si alguien quiere SKS, ahí tiene Donde Darío Necesitaría una mirilla por cual se la voy a poner al CAR El Nibi Ya lo había visto, digo, por el banco Ah, por aquí hay algo Hay culata Coño, dos tíos aquí Ayuda, 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 ayuda Venid, que me he cargado He tirado uno, he tirado uno, eh A la derecha, al salir a la derecha Vale, vale, vale No, no, está a la izquierda, está a la izquierda, está a la izquierda, tú Vale, vale Vale, vale, cédate, sal Muerto Perfecto Había oído que tenéis una en CAR, eh Hostia Hostia Me han derribado No me jodas, tío Igual Tiene un CARC, macho Arriba está, tío ¿Arriba de dónde? Aquí en 240, encima de... Del letrero Sí, del letrero, es cierto Te lo he dicho Pero arriba del todo está? Bueno, a la derecha No vea como campean, ¿no? No lo veo, eh Darío, Darío, mi cuerpo mirilla por 8 Sí, tengo, tengo mirilla por 8 Espérate, me la voy a poner Nibi, llevas dos escopetas Deja una O es una CARC Una escopeta Ah, es una CARC, vale ¿Dónde se supone que está el tío? ¿El líder lo ve? Se supone que estaba en el CARC, eh No me jodas, tío, me han matado, qué asco ¿Te tengo aquí? ¿Dónde? Está abajo, está abajo, está abajo, eh No está arriba del letrero, está abajo Está abajo Por donde estás líder, por donde estás líder Vale, vale, estoy russeando por detrás Toma ¿Lo han matado? Sí Vale, vale Tiene mochila por dos, si alguien necesita una Tengo espacio ¿Cómo que no? ¿Nibi? Hemos hecho de militares, me lo han matado a Bussi, tío Te veo quieto Ahí tiene algo que condicionemos Mira, chaleco Ah, no, ya tenía chaleco Casco que no tenía En donde están estos dos hay mochila de nivel 2, ¿vale? Eh Ok Tengo cargador rápido de M24 y AVP Y SKS Y otro aquí Sentidor de pistola Eh, ¿por qué no tengo espacio? ¿Estás loco? Tenéis moto, aparte Sí, me han dejado ahí A la derecha, Darío Sí, sí, ya lo sé Y de nuevo voy aquí ¿Quién quiere una mira por cuatro? Tengo mira por cuatro y por ocho Vamos a pillar la moto No, no Tengo 150 balas del kart, o sea, tengo ya de sobra Nos vamos, ¿no? Nibi, la mochila nivel 2, píllala ¿Dónde está? Por ahí, por ahí, por el lado Por el lado ese que ibas Por el lado ese que ibas Por el lado ese que ibas Podríamos... ¿Por aquí? Izquierda, sí, por la izquierda Pussy, lo que te estaba diciendo antes Que ahora me estoy dando más cuenta Tienes que intentar ajustar a lo mejor el bitrate o algo de eso, tío Se ve... Se pierde mucho la resolución No sé por qué será Se ve bien, pero de vez en cuando se viene la resolución abajo A mí me pasa los vídeos He grabado los vídeos hoy y había ratos que no se veía bien Pues mira que los tengo en 2000... No, en 3000 y pico, ¿sabes? No tengo un casco, tío Prueba cambiarlo a ver algún día de esto y... Tira para aquí, Darío ¿Para dónde? ¿Tú qué punto eres? ¡Eh! ¡No ha andado! Prena Prena detrás de un árbol, de una piedra o de lo que sea Vamos a por ello Para ir en esta piedra, en esta piedra Eso no es una piedra, es un arbusto, ¿eh? Ya, ya ¿Dónde están? Vale, lo veo, lo veo Marca coordenadas, por favor Vale, le he dado Son tres tíos, ¿eh? Uno está en el suelo Otro, otro reventado Uno sube para arriba En el árbol de... En la S, justo Vale, no lo veo ahora mismo, ¿eh? En el árbol de S y 295 Vale, vale, vale Necesitaría curarme, ¿eh? Como me peguen un tiro más, estoy muerto Yo no tengo nada para curarme Vamos a rushear Lo están yendo de por detrás Yo cogería altura, creo Vale, vale Estoy para aquí arriba Vale, vale, vale Se está subiendo uno, ¿eh? Va justo por la colina Vale, grande el líder Tiene que haber otro, ¿eh? Vale, lo veo Vale, lo veo No, no, a la derecha 240 Viene a por mí Matarle 240 No lo veo, no tengo ángulo Ahora le vais a ver Matarle, que me mata Es que no tengo ángulo para verlo Pero, hola Tío, lo veo, lo veo ¿Estáis ciegos o qué? No, 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 es que yo no tenía ángulo para verlo, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Me la jolgo, tío Joder, tío Headshot Ya me has perdido otro Joder Vamos a ir un poco a saco Para que nos maten rápido Maten rapidito y... Yo tumbado a uno, tío Lo que quieras Algo para curarme Probaré de subir el bitrate a 5.000 Yo lo tengo en 5.000 puesto, Buzzi ¿3 mirillas por 4? ¿Dónde vas? Pero no he probado No he probado en directo Yo tenía 3 mirillas por 4 Y silenciador de AR Madre de Dios, ¿no? Vale, un casco que no llevo Una caja, tío O se atrapa el gas ¿Sí? Hombre, ya lo tenéis encima Vamos a coger la moto ¿Dónde está la moto? La moto, la moto A la derecha, Mario Sí, la veo Dicen que si pinchas la rueda del SIDECAR Corre más Sí ¿Está tumbado o qué? No, vale Vale, sube Aviso, Darío no sabe conducir moto No estamos con que si la abuela fuma Bueno, ni moto, no hay coche Ni... Míralo, míralo ¿Pero qué es esto? ¡Venga! ¡Mía, mía! Jerry, Jerry Nibi, clica control 3 Ah, sí, ponte en el SIDECAR Sí Es el SIDECAR Como niño, puedes disparar Vale Vale Y más difícil de volcar No veo nadie Darío, si te dejas de mover A lo mejor te puedes curar Pero que no tengo No tengo para curarme No, se está tirando vendas Y todo el rato las cancela moviéndose Que yo no A mí me salía Sí, yo lo ve también Pues no, no, no me estoy tirando nada Era... Venga, sube, sube Sí, es que no tienen nada Si yo tenía botiquines Me he echado el botiquín entero Pero ya está O no la he cogido O no sé Súbete, súbete Igual, sí, voy a ir a lo lupo Vas con cero, ¿vale? El AK, eh No El otro El Jerry, igual Ah, estaba poniéndole cargador y eso ¿Os acaban de disparar? No Parece ir un tiro ahí delante, eh Ah, habrán sido las bombas A ver, ¿dónde se cierra? Darío, muchas más, eh Llevas la moto del lado La verdad De las ocasiones Yo lo veo bien, eh Es peor que yo Y te marco el centro Vale, vale, lo veo No, si tenemos que pasar Por Pochinki No, no pases por Pochinki, pero O sí, bueno, pasa por ahí Bueno, juego por aquí en medio, tío No, me he quedado ya Si hubiera un Jip por aquí Pues lo cogería Jip por aquí Jip por aquí Jip por allí Jip, jip, jip Por aquí Jip por ahí La intro de tu canal, eh, Darío ¿Eh? ¿Esa es la intro? No, la intro es la de taxi ¡Hostia! La del taxi Qué bueno soy Es que de verdad Luego la compra Luego la venda Aquí es buen sitio, realmente Podemos quedar por aquí ya, eh Vamos a irnos al centro del centro Y ahí se... Ahí abran los burotes ¿Tienes munición tú del 7? Sí, ahora te doy Dejado el punto de mira por 4 ahí, tío No jodas, tío Si tenía 4 el... El líder tenía 4 Con las prisas, con el gas y todo, pues... Madre mía, el de donde ibas con tantas... ¡Hostia! Adiós, muertos todos ¿Qué va? Ya Vamos a bajar la guía ¿Cómo está por aquí ya? Mira la VPI arriba en la iglesia Bueno, se va a meter un francazo Eh, eh ¿Dónde? Arriba, en la iglesia No lo he dicho No falla Vale Espérate Siempre hay alguien rezando Con el AVP rezando, ¿eh? Yo me lo he inventado, en verdad, eh No he visto a nadie, ni nada No, pero hay alguien de verdad, ¿o no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ha disparado y le ha dado Y es Rage Wars También conocido como Nibby También conocido como... No lo sé Un puto amo Un puto amo, tío No, vamos, le reseamos a saco, tío Lo siento, pero se coge ese nombre Si me mata, oles un huevo ahí ¿Tienes la arma en automático? Ahora sí Ahora con distancias con touchy ¿Te ha tirado o qué? De atrás De atrás, de atrás, Jerry Wars ¿Qué están? ¿En el puebladillo ese? En las casas ese Con las ruinas, a lo mejor No, no Ah, mira, ahora lo veo Ven aquí, hijo de puta Dime coordenada En la roca esa Ahí, enfrente, debajo de ese árbol, Darío No, no, debajo de ese árbol No, no, debajo de ese árbol No, no, debajo de ese árbol Ahí, esa ¿Eh? 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 ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás Detrás también No, 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 no Te expandes desde... Desde... ¿Dónde estaba? Voy a por ti Si quieres, jurame Lo probamos Vamos con auto, por si ganan ¡Pum! O sea, solos pueden subir por ahí Tic, 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 tic Vale Que no se hayan acercado a la iglesia ya, eh Si, con el humo, seguro Es lo lógico, ¿no? Me tiro abajo de la iglesia Cruceo en breve Hostia, está abajo, sí Abajo donde Mira, que camperos, tío Ah, están debajo Dentro de la iglesia ¿Eh? Sí, sí, están dentro al final Ahí están Ahí están Si tienes piña Están ahí agachados Ahí a la derecha Esa ventana que tienes en frente A la derecha Si vas por ahí Por la derecha Los puedes ver Es la derecha Ahí dentro están No han tirado el molotov a la derecha Tirar es una piña Vale Aquí hay ventana, eh Vamos Vamos, juegatela Soma a la ventana Y revienta los coños Yo creo que Está mirando, eh Está mirando por la ventana Que estabas mirando tú antes Sí Yo lo he escuchado ahí Eso es Está tirando humo para salir Vete a la entrada, vete a la entrada Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hay otro a la derecha Sí, sí, sí Hay otro Mira, va Solo tu mob Vamos a darle otra vez Tú no sé por qué Ahora cuando apunto, tío Tengo la mira en la izquierda Eso es porque Ya has clicado la Q O la E Para mirar así Inclinado, ¿sabes? Esa es una paranoia Bueno, chavales Que os vaya bien Me voy a dormir Venga, corre Mañana hablamos Bullsy, mañana Que no trabajo por la tarde Hacemos eso Ok Venga, buena noche Venga Buenas noches Vamos a darle duro Vamos a darle otra Pues después miramos Bueno, mañana miramos Un Bullsy para subir la calidad De los vídeos No, sí, yo ya lo he hecho Lo único que hasta que no No, 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 no Digo a mí, digo a mí No, 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 a mí Si no ¿Dónde lo has hecho? ¿En vídeo? No Faltas tú, Jerry ¿En tasa de beat? Puede ser Sí, en tasa de beat ¿En cuánto lo has puesto? Yo en 5.000 Pero a ti no sé Si te tirará en 5.000 Lo voy a poner en 4 Por ahora Vale, en 4.000 Lo he puesto Inicia la grabación Haga la compra Haga la venda Ahora veremos Y con la tasa de beat Me sube la calidad Tipas, je Ay, ¿cómo subía el brillo? ¿Desde el OBS? ¿O es desde el juego? Eso, cuando selecciones el juego Le das a Fill En la ventana del juego Clicas Filtro Y por ahí puedes subirle El brillo El contraste Y todo eso Yo, por ejemplo Ahora le subí un pelín El contraste Para que se vean más los colores Y el brillo También lo tengo subido un poco Para que no se vea tan oscuro ¿Donde seleccionas el juego? Sí, en fuentes Le das botón derecho Sobre el juego Y en Filtros pone Encima de Propiedades Pone Filtros Ah, vale Ahí puedes configurarlo todo Ah, coño Bueno, a mí Filtro de Afecto No me sale nada ¿Sabes? Me encanta Porque no tienes el juego Filtro Ah, filtro de color Vale Vale, vale, vale Ahora Vale, que puedo subir el contraste Ah, vale Vale, vale Hostia Ahora ha empezado Rápido, tío Uy, yo iría a una zona más calma No como antes Sí, yo creo que también Aquí, por ejemplo ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, vamos a tirarnos a contenedores Aquí está bien Más relajado que eso Y ahí loot también Vale, vale Pues nada Vamos Joder ¿Dónde queréis ir? Podemos ir al valle Como dices Aquí, ¿quieres ir? Venga, al valle Venga Vale 3, 2, 1 Ya Es que a mí los contenedores, tío Te lo juro No me gusta nada Esa zona A mí el valle tampoco me gusta Está muy vendido Claro, tío Claro, tío Aquí decide la mayoría Busy La próxima vez Es joder Maricón ¡Hala lo que te ha dicho! Lo que te ha dicho de Jerry Tú no has escuchado nunca eso De que se hizo de pequeño El que lo dice lo es Con el culo siempre al revés, ¿no? No El mundo es tan raro O yo que sé Ya no me acuerdo Hace muchos años era pequeño Ya no Tienes el cerebro hecho polvo En Milta hay unos cuantos Un team Por lo menos Pochinki han saltado También Y en Puzzle también han saltado Aquí no ha saltado ni Peter Languila Peter Languila es mi colega ¿Peter Languila has saltado? Entonces me voy de aquí ya Está todo cuadrado el Peter Languila, ¿eh? Parece el Darío Hola, hay una AK aquí arriba Y vamos a pasar los dos ¡Adiós! Ya tengo AK yo Mirad mi vida, tú Ya te hemos visto Bueno, es tan puto amo Ya te enseñaré algún día No, por favor Tiene un pequeño problema Para coger un puto casco Me meten un soplío Y me toman ahora, tío Tengo un botiquín Anda Aquí Pero no te tiré así En la locura Pues sí Que no Que ha sido Yo iba hacia la casa esta Y no he llegado Y se me ha caído En el precipicio Aquí hay una M4, ¿eh? Y un par de escarros M4 quiero yo, ¿eh? Ahí está ¿Está en qué planta? Abajo En el hangar del medio De los tres Vale, perfecto Ahora voy para allá ¿Has looteado tú esto ya? Sí Aquí hay otra Sartén Ya está Hemos ganado Ya tenemos Sartén, chavales Y yo también Vale, voy al hangar del medio Oye, no hay ningún Ahora salgo ¡Bum! Me pegan un tiraco Aquí hay una M16 ¿Has cogido las balas del M4 o las has dejado? Ahí hay un montón ¿Alguien tiene botiquín o algo? No, lo uso yo Las he dejado todas Eh, sí Yo tengo un botiquín Pues sí Pues ya sabe, ¿no? Ya sabe ¿Para quién será, no? ¿Pete la anguila? ¡Pete, pete, pete la anguila! Oye, los torreones estos Mirad los que hay loot arriba, eh A veces hay accesorio Tú, aquí hay otra Skar, tío Con munición, loco Aquí hay una Skar Aquí hay otra Aquí hay una Skar Todo lo que hay aquí, ¿no? Si ya por cuatro no habría, ¿no? Por casualidad No Y la ahí no la habéis dicho, ¿no? ¿Alguien quiere una Skar o una M16? Yo quiero algo para curarme Yo tengo M4 Tengo un botiquín, te he dicho Vente, ¿dónde estoy yo, Kansino? ¿Si estoy por ahí? Ven Si alguien encuentra un cargador ampliado O mirilla, que me avise Porque yo no tengo ni mirilla Yo tampoco Estoy buscando Te dejo aquí el botiquín No sé, aquí ¿Vas a hacer subir hasta ahí arriba? Sí Cago en la hostia Voy a subir yo aquí de arriba La torre de control está grande Imagínate Yo voy a subir a la otra Bueno, la casa roja esta me habéis looteado, ¿no? Si, si, si ¿Dónde he caído yo? Ha sido Me ha pegado un lagazo guapo, ¿eh, ahora? Madre mía, tu internet Tu internet A ver cuando te llega la fibra Pues sí, sería lo suyo Ya verás que me estoy subiendo toda la torre Para que no haya nada Correcto Yo no quería decirlo Pero yo subo para nada también Pero bueno ¿Y el coche? ¿Habéis encontrado alguno? Tiene que haber aquí en la carretera Espera, voy a bajar un poquito el brillo No, está pegando tironcillos De vez en cuando O sea, no eres el único Tranquilo Ahora, ahora se ve un poco mejor Lo que pasa es que todo esto Lo tengo que ir configurando Y guardando las compilaciones A ver, yo con mi pedazo de mira Voy a matar lo que yo sé Me llaman al timbre Ahora vengo Un poco más Y se escucha hasta cuenca Una culata de N4 Ahí, ahí Oh, voy Si encontráis cargador ampliado y cosas esas Sí, lo mismo digo ¿Dónde está la culata? Vale, mirad aquí Bueno, gracias a los nombres de la enfrenta Yo estoy yendo a unas casas que hay aquí A ver si encuentro coches Si encuentro coches voy para vosotros Vale, me parece bien Estamos fuera de zona Fuera de zona Tú eres que está fuera de zona Nosotros estamos llegando a la zona Pero estáis fuera En el almacén este siempre hay jaleo De la gente que viene de Pooleos Tiene que tener pedazo El jaleo Yo soy el puto rojo Sí, el puto rojo Soy el verde que mola más ¿Por qué? Porque lo digo yo Bueno, no siempre Uh, chaleo con nivel 3 A ver, aquí hay cositas Sí, sí, aquí hay cositas Nuevamente Sí Lo único que parece que subís aquí arriba Nada Tío, si encontráis coches Agradecería que alguien me fuera a buscar No, tú tienes que empezar a manejar Sí, pero vete viniendo para acá Mira, mochila nivel 2, tío Porque no hay coches Hombre, he visto unas cuantas yo ya, pero Yo es que no veo coches No, tío No hay ni una mirilla aquí, tío Nada Voy para el pueblo A ver si encontré el coche Y voy a por Busy Pero es que Busy tendría que venir aquí con nosotros Cabezón Porque yo pensaba que por aquí habría un de estos, un coche, tío Siempre, siempre, siempre Ha pasado lo mismo que a mí ayer Que me tuviste y es que venía a buscar Sí, sí, y el problema es que no tenemos coche aquí ahora, ¿sabes? Ya Pero nada, ni buggy, tío No hay nada Tío, es que no hay coches o qué pasa en esto? No pasa nada, yo ahora cojo el argentavis y yo vengo ¿Eh? Ah, vale, vale, yo también pido el argentavis Vale, vale No, que ahora no se les puede subir la velocidad Ah, es verdad No, 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 no No os pilla el gas, no os pilla el gas Corréis más a pata que con un argentavis Sí, la verdad que sí Nada, ¿no? Nada, le dices, muy bien Vamos a ver si vemos algún cochecín, cólera Eh, ¿tenéis algún que se ha mirado a punto rojo o algo, tío? No ¡Coche! ¿Coche? ¿Pero de alguien o...? Escucho, escucho, escucho Eso a mí no me sirve, tío Eh, yo estoy aquí contigo y no escucho nada ¿No lo escuchas, tío? No Lo escucho por ese, eh Ah, que me muero por el bus, tú Ahí va, sí, es el primer círculo Estás relativamente, no, estás súper lejos Busy, es que no sé qué haces ahí aún Corre para acá, corre para acá, tío ¡Botiquín! Pero, ¿y qué va a dar, botiquín? ¡Corre! Ya me ha decidido la pena venir aquí Sí, claro Aún tienen la esperanza de que alguien vaya Sí, es que es lo que estoy robando para que encontréis un puto coche Chaleco nivel 2, tú Venga, que tengo mirillas para vosotros Regra Sí, tengo una mirilla Tengo una mirilla para regalar Tengo una a punto rojo Esa me basta Vale, líder, tú ves por ahí, yo voy por aquí Abrimos más zonas Vale, creo que he visto un coche Estos han avanzado ya, eh Tío, no me lo creo que no haya ningún coche, tío, en serio Pues créetelo, amigo ¡Boogie! ¡Boogie a lo lejos! Ahora puedo cogerlo y vente Ahora es cuando es una trampa O cuando me acerco y se convierte el buggy en una piedra Si me iré hacia el este es porque... El respawn Vale, no tienes buggy, ¿no? ¿Ahí tienes coche, ¿no ya? Tengo buggy, pero un buggy no sirve para nosotros Bueno, mientras pueda llegar aquí, ya me la pela Estoy llegando a unas casas, no sé si lootearlas, tío La voy a lootear Fua, ¿dónde está el bussy, tío? Mira el bussy, ¿dónde está? A mí ya me ha atrapado el gas hace rato Sí, no, ya Vale, vale Espérate, ¿seguro que hay algún refa? Rafagao más de esos... Rezagao Que no me salía la palabra, tío Rafagao Vale, el líder, ¿tú dónde andas? Oh, mira punto rojo Oh, mira punto rojo Oh, mira punto rojo Se ha salido un poco... Ya me dio un pequeño orgasmo Como vuelque, ya me río Esto es lo que pasa siempre Cuando vas follado por el baja azul Siempre volcamos Porque no vas atento y... Nos da molado Vas a gas azul Ahora Tengo mirilla holográfica, si alguien quiere ¿Qué llevo? Tengo punto rojo ahora mismo Lo que me huele un poquito extraño Es encontrar una arma sin balas aquí dentro Pero está todo el otro sin lootearte No, huele un poco raro aquí He escuchado disparos, ¿eh? Por mi derecha Mierda, viene un coche aquí donde estoy yo Ah, que es el Stubushi Oh, mira por ocho ¡Mira por ocho! ¡Mira por ocho! Otro cargador ampliado Otro cargador ampliado ¡Qué puta madre! Darío, ¿te subes y te llevo hacia ahí o no? Sí, sí, sí Déjame luchar la última casita Y nos vamos Vamos a por ello ¿Necesitas alguna cosa, Busy? Pues... Casco, nivel 2 Estaría muy bien No hay No hay Vámonos No, no Conduzco yo Venga, va Es mi buggy ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Es el rangelito Ah... Ni... Ni... Tengo ya todo... Darío... Darío y yo vamos a buscar coche, ¿vale? ¡Oye! ¡Mira lo! Se quedao Jajaja Vamos a buscar el coche Aquí suele haber coche También suele haber gente Tenemos moto ahí enfrente Eh... Jerry... ¡Coche! Esto no está looteado, ¿eh? ¿Qué? Vamos a lootear aquí, Darío ¿Pudiera buscar un coche? Ya tenemos coche Tenemos coche y moto Veniros a esta zona Estamos al lado Tuviste a Jerry, ¿no? Por aquí creo que era Yo sí, yo estoy al lado Pero Jerry está un poco... Darío, ¿no has subido arriba? Que es donde hay más armas No Y tenemos Dacia aquí, por cierto Pues si lo he dicho Sí, sí, sí Madre mía, Darío No he estado atento, ¿eh? Si tú una puta mira Tengo miras para ti Tengo miras para ti Tengo miras para ti Tengo miras para ti No, miras por patrón No miras de mierda holográfica ¿Alguien tiene... ¿Alguien tiene car? Yo Tengo silenciados para el car Lo extrae para acá Te la voy a chupar, amigo Dímelo, por favor He dicho que te la voy a chupar Mejor que eso Ah, vale, vale, vale Entonces siempre ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde estás tú? Digo, Slider Te tiro delante del coche Te tiro mierdas, ¿vale? ¿Mierdas? Mierdas Mierdas que... Mierdas que yo no quiero Que las coja quien quiera Vale, yo tiro aquí un silenciador Eso es mío Me disparan ¿Dónde? Que tú también estás en... En Narnia, colega Vamos, vamos Vamos, búscalo, vamos Está muy guapo este juego, Aitor Está el Aitor, tú Mirando el directo Mario ¿Qué, Aitor? Coño El del Ark ¿Qué, Aitor? El Aitor El Aitor El que siempre te metías con él Yo me metía con mucha gente, tío No sé El que estaba en la tribu del... Ah, el Aitor, vale, el Aitor Vale, vale, vale Ahora cuando he visto Aitor 891 ya Coño No, va Me han matado No, joda Vamos a reventarlo Tengo que mirar por 8 Aitor, maricón ¿Que hay alguien ahí? No hay ninguna puta Mira por 4, maricones Yo por 8 No Hostia ¿De dónde? He parado por la derecha Puede ser Ahí están Sí, está Está a la izquierda La izquierda No la derecha En la ventana ahora En la ventana del frente Sube un poco más Sube un poco más A eso voy Mira lo que vas a ver No, tío Le he dado dos tiracos Me disparan por la derecha también, tío ¿Ves como por la derecha había gente? Lo he reventado al tío Lo he reventado Pero había otro Madre mía Bueno, yo me pido a sobar ya Yo también que mañana Alineado Ya tienes hueco litro Venga gente pues Que durmáis bien Digan, no me hablen más capullo Venga, hasta mañana Venga, hasta mañana Para descansar Mira, espérate Yo no me voy aún Me voy a fumar Si fumo de un cigarro ¿O juegas alguna? No, no, no No juego no ¿Qué hora es? Si vas a tardar lo mismo Fumarte un cigarro Inverno Venga, va Venga 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 Ves 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 Pero la última, eh La última, la última Ya está Me tengo que levantar así de la mañana Ahora estamos los pros No hay ningún problema Bueno, los pros Algún paquetillo hay aquí Aitor Aitor Y de fondo me quiere Aitor, Aitor Aitor, ente al TS Y yo me escucháis ahora o que Y ¡Claro que sí, guapi! ¡Me cago en diez, que estaba moteado! ¡Anazzi! Yo no sé, ¿qué te pasaba el testo, tío? Espérate, voy a eliminar el vídeo que tengo aquí mal grabado Aitor, deja ese like, hombre Vamos a jugar los quatrin Like y suscríbete Eso, Aitor Aitor 8, 9, 1 ¿El Busy está aquí dentro? Claro Hola Hombre, claro No, digo, en el juego Darío va, pues, incuto conme ¿Estáis en directo? Hombre Hombre, hola, ¿qué tal? Hay que hacerse famoso Uno en directo y otro grabando, ¿sabes? Como no tengo conexión, no puedo estarme en directo Eh, ¿qué le pasa a mi móvil? ¡Que ha muerto! Eh, ¿quién falta? Darío Darío Oye, dime tu channel, ¿no? ¿Twitch? ¿O YouTube? Lo he pasado ¿Qué ha pasado hasta ahí abajo? ¿Dónde, cabrón? Vale, 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 valeoise Hola, vale, 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 vale Pues si no estás dentro, salte del equipo que estás que madre mía madre mía invita loco este chava que ya no son horas para mi yo tendria que estar durmiendo cabrones yo y yo y yo ah ya estoy aqui el editor se salio del directo me lo parece a mi pues no lo se no lo se ah es que es colega tuya si en el directo todos nos conocemos el editor y quien era el otro quien jugaba el editor el tenia muchas ganas tio al otro ah como se llamaba el el niño rata ese si que fui con el masacre a reventarlo a reventarle la base no se pero darle a ready pero estoy no me acuerdo tio porque pone matching cancelle y de repente te mete en una partida es que a ver si solucionan eso ya eso es el menor de los problemas nada nada eso es el mayor problema del juego ni rendimiento ni hostias a beber oreina busi eso tu para ir al gimnasio tío te muero estos tocho bebiendo olina que asco tio jajaja asi lo hace el le dijo el entrenador cuando acabes de mear te la bebes recien calentira eh que pasa bien por la garganta un ciclo sin fin entra sale entra sale y nunca pasa sed sabes si pero llega un momento en que tengo carencias entonces tengo que avisar a mi nube y decirle cagame en el pecho madre si no tienes novia como tengo amantes pues cada dia me caga una y como cada una come una cosa diferente me aportan nutrientes diferente le dices oye hoy has comido lechuga no pues no me sirves hombre la que haya comido maíz no se quien va a ser sin preguntarse sale mierda leopardo con puntito amarillo tio tu eres un mierda eh que asco loco se lo podria callar un ratito el leopardo dice se nota que tiene experiencia eh y como una mierda el si el si el es lo que se fija en las mujeres en como cagan yo cuando caga le digo espera espera no tira la cadena a mi no me importa el fisico me importa como cagan y como lo chupa pues no se pero cagar bien caga de puta madre loco bueno que milta milta si oye unos manchurrones en la loza jajaja donde nos tiramos va señores yo veo me da igual yo veo aquí eh yo veo aquí eh beca el puntito rojo ya un poquito lejos no 3 2 1 ya demasiado tarde hay que abrir el paracaida antes de llegar por eso si llegas mira puedes llegar hasta el lago que hay al final hasta ahi llegas te llega flama tio mira yo ya me lo he pasado yo ya me he pasado el puzzle madre mia abrelo abrelo asi tengo mas luz para mi pero abrelo quien dijo que no llegaba jajaja bueno yo llego al colegio creo me voy a quedar en el colegio eh colegio no no casita casita es que nunca paso del colegio yo es que me apetece estudiar hoy tio dejadme tranquilo venga vale joder tio y tiene que ser ahora cabron si si dejadme nada voy a poner un poco de literatura hay un Dacia hay un Dacia hay un Dacia repítalo por favor yo tengo un Mercedes hay eco hay eco o me lo parece a mi que tontorron y tu tambien te repites y tu tambien te repites no? y tu tambien te repites no? oye que chapas que te pasa tio? le doy un puñetazo eh oye le doy un puñetazo mira tu vete a ver las cagaleras de las chicas cagaleras no te cague duro si no no puedo cogerlo con la mano diarrea no mejor que asco tio que asco tio estamos jugando aqui de mierda no? puto asco tio cada vez que hablamos esas cosas se van viewers directo hace un momento habian 48.000 viewers si ahora hay 4 hace un rato 48.000 escucha que el chaval tiene fiebre no la bajas fiebre tienes tu que le miras a la mierda a las tia cabron jajaja pero porque no loco y porque si? esta enfermito esta enfermito el aroma el sabor Lo prueba todo La textura Hace como el vino Lo mete en un vaso Lo escancio Lo mete en un vaso, le da vueltas y lo huele Escancio y a la mierda Con la copa Estamos aquí hablando y como venga algún tío No nos vamos a enterar Yo me entero, soy el amo Que aquí hay Astro A50 Bueno La mierda de los cascos Yo tengo los A40 Los cascos del Darío si son buenos Claro que es guay Mis cascos de 12 euros Para Darío lo dejas Oye Y los A50 que tal Esperancita, esperancita Me tienes que pasar por Whatsapp Tu Tu setup Tío Mañana Si mañana ¿Tu setup para qué? No sé tío Me interesa Mucho tiempo jugando con él Sin saber nada de él Y lo conoces Sin saber mi setup Claro Claro Sé que le gustan los tíos Y ya está Y que le mira Y las cacas Y las caquitas Las caquitas Por favor Perrin Oye La casa del medio ¿Os la habéis looteado? Yo creo que estoy en ella No Tú estás del lado De al lado Ah vale Pues nada Pues no soy yo Oye Mira que problema Aquí hay acas Aquí hay de todo Bueno Cuando te vengas Si te vengas para aquí Te coges el de hacia naranja Que hay ahí Naranja ¿Sabes? Eh Eso será si no me matan antes ¿Sabes? Ojalá no te ayudas En esa breva Creo que hay gente aquí Loco Espírate Corriendo Bueno Es que con las bombas No escucho nada Tío Hay falta que hacer Uy 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 Un M4 aquí Silencio 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 por favor Creo que no hay nadie Aquí no ha caído nadie Si os preguntáis eso Yo creo que no ha caído nadie Pero Que no ha caído nadie Que no ha caído nadie Oye mirillas ¿Habéis encontrado a alguien? Porque yo Yo creo que Yo tengo Mira Yo tengo mira por 4 Y puntero Por 4 este Punto rojo Que te sobra No tengo para ti Nene Sorry Para mi Si para ti Para ti si para mi Loco Y en el instituto Ese del colegio No ha entrado tampoco nadie ¿Y yo haya visto o no? Pero Si no has visto tú Yo tampoco No hay nadie Una mira Una mira Una mirilla Estaría de puta madre La verdad Yo te la vendo Si quieres Menos de un euro ¿Lo aceptas? Bueno Que barata Mira que hay una mira holográfica ¿Te parece? Te paso mi Paypal Para que me la envíes Uy una maleta por 2 Madre mía Me da mal Uy otra AK Loco He dejado yo ya 4 AK No puedo llevar más balas Tío de AK La voy a tirar Ya me dará Yo tengo 30 Yo tengo 30 30 ¿Qué hago? Cojo la M16 O la UMP Cojo las balas de AK Esto está aquí Yo tengo un bate de Paypal Litro Hombre Un kit No llego a la AK Creo que Puta dios ¿Has looteado el central del colegio? El central Central nuclear ¿Tú estás en el colegio? Ah si es verdad Que tú ibas para el colegio Si en el colegio Looteando Aquí como os he dejado Este edificio Ya entro yo En el insti Encontrado esta mochila por 3 Pero vosotros cuando looteáis un edificio ¿Dejáis las puertas abiertas? ¿O cerradas? Pues no Yo las abro Macho Es que ya es Aquí estoy entrando en el edificio Y ya están looteados Vamos Mira por 4 Ese edificio ya está looteado Tigo 4 horas buscando una mira Tío ¿Encontraste una mira por 4? Nada más llegar Tío A ver Rangelitro ¿Me has escuchado? Esos edificios ya están looteados Ya 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 lo sé ¿Qué voy a hacer? ¿Nos vamos ya? Vamos a ver Tenemos buen spawn tío ¿Alguien ha pillado el Dacian? Vale Nada ¿Lo cojo yo o qué? ¿Dónde está el Dacian? Ya voy yo Ya voy yo Lo que iba a preguntar Yo digo tío A ver Lo único que nos looteado Ha sido parte del techo Voy a mirar el techo ahora Del colegio Bueno Dirá Si llega Mi compañero aquí De aquí más malas de acá Cuidado Que coche más guapo Con el partner Y mételo Vente la cabrón Ha entrado el colegio Hombre No se puede No se puede entrar en el colegio El coche Eso sí que lo he mirado Lo que no he mirado Ha sido esto Aquí hay una ballesta A ver Aquí hay una mierda Otra acá Otra mierda Otra mierda Unas benditas Oye No tendréis Kits Y cosas de esas Mira lo único que tengo Ahora mismo Tengo un kit Cinco bebidas energéticas Y dos energéticas Aquí hay AK pero para aburrir Pero si os lo he dicho Yo necesito balas de AK Y mirilla Sí, balas de AK Escúchame Balas de AK Madre mía Ya se ha acabado ya Uy, uy Vaya lagazo Me está matando Eh, vámonos ¿A dónde, guapo? No, el líder Tú no conduces El líder Tú no conduces ¿Quién conduces? El bus sí que es peor No, no, no Conduzco yo Líder Cámbiate de asiento Fíjate que tiene que venir Oye, hay trajes ¿Cómo? Pero venga Espera, hombre Que está quedando aquí Bugueado, tío A ver, ¿dónde está? Yo me cago en la puta Vaya lagazo Voy a, voy a, voy a ¡Eh! Nos disparan, nos disparan Corre, corre Tú eres tonto, ¿no? No, no, no ¿Qué? Me puso Dario Uy, que me he bajado ¿Y te vas? Venga, Dario, Dario Pero si no soy yo Vamos, vamos Como que sí Como que sí, que sí, no ¿Qué quieres tú? A que te disparo Conduce bien, ¿eh? A que me cargo el de atrás Mira Para, Buxi Para Buxi Buxi te va a caer, ¿eh? Y después no queremos Todo el otro día Iba yo con el Buxi en un coche Te están poniendo algo, ¿eh? Te están poniendo algo Pero vaya derrape, ¿no? ¿Dónde vas? Podemos de aquí Eh, está abierto, está abierto ¡Hostia, que hay un tío aquí! Estaba el tío mirándonos por la ventana Tú Detrás de ti es líder en esta casa El tío está mirándonos Por la ventana de abajo Y por detrás Arriba, en la casa de tres plantas En la casa de tres plantas, señores ¡Ulo, ulo, ulo! Aquí liada, ¿no? Bueno, vamos a matarlos Ya que estamos ¡Uf! ¡Hostia, hostia! En la casa de... Que hay garaje Hay dos tíos, ¿eh? Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé Segura No, me ha matado, tío Me ha matado Y me tira Y me tira, tío Y me tira Me estaba curando, tío Pues aquí no había caído nadie, tío Me ha tirado un tiro, macho Pero no, no ¡Qué buena, chicos! Perfecto Eso es lo que pasa cuando conduce Darío Darío Mentira, mentira Negativado ¡Negativado! Es que me tenía que ir a dormir Por eso lo he hecho Asco de vida, tío O sea, si miras el directo Había un momento Que cuando nos hemos parado Había el tío En la planta abajo Mirándonos por la ventana ¿Cómo nos parábamos? Es que, es que, es que Es que vaya tela, ¿eh? Vaya telita lleváis, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Venga, la siguiente, ¿no? Darío, esto no cuenta como partida, ¿eh? No, yo me voy ya Son las 2-0, pues Pues pírate del grupo No te cierres el juego Correcto Ya salí, ya salí Pírate, que no te queremos volver a ver por aquí No, hombre, a sobras Anda, que os pollen Pez polla Ojalá Y a la Esperanza también Pucha, ¿pero ese pez caga o no caga? ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Habrá que ver qué sale, ¿no? Hombre Diarrea Mojonsillos Bueno, ahora que se ha ido Darío Ya vamos a ganar, ¿no? Venga Venga, venga Pues hombre, ahí debería Darío se... 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 de aquí, ¿eh? Todo ya Que yo te amo y eso, ¿no? Pero yo qué sé, tío No es por ofender, Darío Puede entrar por el culo también Os lo digo, ¿eh? A ver, Poker está en directo Con Pryor Now A ver si nos tocan con ellos, ¿no? Bien Pues voy a ver al Poker En vez de ver al Busy Y voy a ver a Poker Hombre, te haces un directo, ¿vale? Te toca contra uno de esos Lo grabas y pones Jugando contra Y te forras Y te ganas Suscriptores Es como si ahora pongo Jugando contra Contra Stacks Y lo reviento Jugando contra Stacks Y pasa esto Madre mía Cuchillo a mil grados 360 en un scope Un usuario desconectado Con Chica Gaming ¿Quién se ha ido ya? ¿Ha escuchado eso y se ha ido? En litros ¿Qué camasa? Que nada, que hay Se ha enterado que estoy jugando Con Cuchillo Gaming A mil grados Chica Gaming Mil pollas Y a 360 ahí Y a 360 no scope ¿Por qué se ha salido del puto test? Se le debe haber cerrado Rangelitro, estás por aquí Busy, ¿con qué programas ¿Tú? ¿Yo? Con ninguno ¿Cómo que? ¿Qué viene? Sony Vegas Es el clásico Pero lo suyo es que aprendas a usar el After Effects ¿Qué viene? Olvidate Es muy difícil Oye, que estaba hablando por un solo ¿Quién? Hombre, si te vas Hombre, es que se me ha cerrado sin querer Venga, venga, venga ¿Dónde? ¿Ahí? No, no, que se lo ha marcado el Kitty Eso es basura Pues que programa entonces Si te ves capaz de aprender After Effects Es lo suyo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya me he tirado la puzzle ¿Otra vez? Lo suyo es After Effects No, After Effects no Adobe Premiere ¡Coño! Y es el mes Claro, capullo No es el mismo, cabrón No es el mismo Sí, es el del pack de Adobe, tío Claro, Adobe Premiere, After Effects Sí, sí, claro ¿No es lo mismo Photoshop que Lightroom? Sí, claro Lo mismo el Photoshop que el Paint ¿No es lo mismo? Oye, poca gente ha venido aquí, ¿no? Poquísima Yo voy a un sitio ¿Puera? Poquísima, poquísima, gente Poquísima Poquísima, loco Uy, sí, el best After Effects A dos Premiere Es el mejor Hazme caso a mí, tío Yo soy youtuber Hazle caso a él Tengo moto Subíos conmigo A ver, probaré varios, tío Que vaya mejor Espérate, espérate Hay una bebida Antes de marchar con la moto La bebida Sony Vegas es muy básico Sony Vegas es una mierda Adobe Premiere es súper basiquísimo Es que es lo más fácil que hay Yo siempre lo recomiendo, tío Siempre Oye, ¿os montáis conmigo o no? ¿Cómo se llama? Tendremos que bajarle de edificio ¿Cómo? Premiere Adobe Premiere Adobe Premiere Vale A que te hagas una idea Vale mil euros Es broma Lo hackeas y ya está Madre mía, mía Lo habéis escuchado en directo, ¿no? No, no, no Pero es mal que poca gente, ¿no? No, no Esto me ve mil personas Ah, claro ¿Os subís a la moto o no? ¿Os estoy esperando? Sí, espérate que bajemos ¿Qué está hablando? Espérate, hombre Que yo tengo una acá aquí Vamos a lootear Que aquí hay gente, eh Cuidado, ¿eh? Yo no sé vosotros Al carajo, la moto No, pero si la moto se pone de pie Se ha puesto de pie ya Tipo, ya se pone de pie todas las mañanas ¿Qué? ¿Por qué asco, no? ¿Sabes? Se levanta por él Se levanta por mí Luego ve las cacas de las tías y... ¿Y ya? Y ya está Bueno, ya estoy descargando el programa este que me has dicho Ahí está A ver Pero búscalo en YouTube, ¿eh? Búscalo en YouTube antes Sí, ¿cómo? Búscalo como utilizarlo Porque... No, 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 no No, se refiere a la descarga A la descarga y al crack Si no... No lo vas a utilizar 30 días solamente Venga, sí, crack ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no tengo ni bebida Lo único que tengo es un casco Perdón Es que cuando encuentre bendita Te la doy Sí, con toda la gente Que había... No habéis visto a nadie todavía Sí, bueno, si está escondido A ver, pero es que yo me iría A algún lado a lootear ya Pero es que... Venga, vamos ¿Os quedáis aquí? Voy, voy, voy Cuidado que hay gente A mí a ver si de carne Vámonos ¿Para dónde? ¿Marcar? Eh... A ver, chico Aquí ¿Color? Ah, no, no Aquí, aquí, aquí O yo qué sé Pero, joder ¿Para dónde? ¿Color de quién? Eh... Verde mismo Venga, verde A pochinki Madre mía Aviso Yo solo tengo granada A pochinki Vamos a... Uy... Vamos a hacer como... No vamos a hacer como el Darío Que nos metemos ahí Y nos paramos ¿Quién es el Darío? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es un youtuber El futuro youtuber De la verla ¡Hala! Toma por culo A ver, déjame conducir a mí Anda Déjame conducir a mí Nada Esto es un profesional de la moto ¡Ah! ¡Hola! ¿Dónde queréis ir? ¿Qué casas? Me ha disparado A todas las casas A todas Venga, nos multiplicamos por 5 Nosotros por esta zona ¿Alvin, nos directo, Darío? Eh, ¿y tú? Es mejor no verlo No, tío Y menos desde la vista del busi Vamos a aburrir bastante, tío Claro, tío El que tienes que ver es el mío, tío Claro O mejor el mío O mejor el mío, tú Oye, vaya allí fué, ¿no? Joder, tío Algo para curarme Y polla ¿Qué puede curar? Eso Es una puta mierda A pinchar un palo Oye, oye La metes en el orto Y... ¡Bum! Que te lo hagan a ti No quiere decir... A mí me gusta hacerlo Sí, sí Y que te lo hagan sobre todo No tanto, ¿eh? No, 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 no Lo disfrutas, lo disfrutas, lo disfrutas Lo disfrutas Adiós, guapetón Venga, Darío Venga, Darío Jajaja User disconnected from your channel Jajaja Es falso Me ha entrado un estornudo raro, tío Sí, un estornudo Me ha entrado un estornudo, pero cuando iba a estornudar, de repente me ha picado la garganta Entonces no he podido estornudar bien, ¿sabes? Eso, joder, vaya puta mierda, ¿eh? Eso es lo, leí, te lo diré que me pica a mí ¿A ti? El tío y yo Por la parte de dentro Tía, ¿en serio no hay vendas, tío? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? No, no, ahora, en serio Ahora, yo... Quería ver cómo sonaba ¿Eh? Ahora me han disparado a mí Espera, besito, vaso, te lo sé, puta cerda Sí, sí, pero al principio te has cagado, ¿eh? Sí, sí, me cago, me cago ¿Has cago en las braguitas? Ha dicho mierda Eso me pasa por disparar Pues nada, estaría bien un kit, ¿no? ¿Para curarme o unas vendas? Una mira por cuatro Tengo a un pibe aquí Tengo a dos pibes aquí ¿Te has cargado a alguno? Sí Pero me han tirado al suelo Corre, busito ¡No! ¿What? Estoy rodeado No, 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 no Joder, me ha pillado Poniéndome la granada A ti en la mano Joder, Frank Corre, corre Que hay dos al suelo Corre Pero corre Pero corre Al litro Al litro A su A su A su tiempo Oye, ¿nos está escuchando? Es posible ¿Y por qué no responde Ni hace nada? Vamos a ver Que estaba aquí Mi madre y todo Tío Que no me podía responder Estaba aquí Dando un poco Por culo ¿Sabes? Donde Decirme Ahí dentro He tirado dos Te había dicho He tirado dos Solo quedaba uno en pie Sí Yo qué sé, tío Es que ¿Ya has visto la pedi De los doctores Strange? Vamos a ver Voy a mirar el mapa ¿A quién se lo dices? A los dos A ver El guiri ¿Qué hace ahí, tío? ¿Eh? ¿Qué hace el guiri ahí? Suicídate, va Ve a por ellos No, no, no Hombre Bueno Voy a suicidarme Venga A ver A ver Miradme, miradme Mira, mira Hago parkour A ver, tío Es que yo no sé Donde coño estaba, tío Pues donde hemos muerto Estaban ahí todos Todos Hace media hora Bueno, tenéis buenas armas O qué Yo tenía una M16 A ver si puedo cargar Por lo menos a 5 ¿No? Miradme Ah, no No, si aún estás lejos ¿Qué pasa? No se puede estar por aquí ¿No? En la casa está ahí uno Toma por culo ¿Dónde está? Miradlo Adiós Toma por culo Salir Ya tenemos un puto guiri La última, eh El puto guiri ¿Te vas a sobar? Tengo que estudiar Estudiar Vaya puta mierda de móvil tengo, loco Eso suena a que no vas a estudiar Que si... Que si... Hombre, RajaElectro si estudia, ¿no? No, co... Estudia Adobe Premiere Constativa, youtuber ¿Por qué? ¿Lidero, falta usted muchacho? Claro que sí, guapé Hola Hola, guapetones Oye, han puesto Sí ¿Qué te digo yo, tío? Eh... Que te dice que has hecho captura en Instagram ¿Qué? ¿Vosotros lo sabíais, no? Sí, ¿cómo uso Instagram a diario? ¿Eso de captura? Que si haces una captura en la historia de alguien Pues le sale Sí, ¿no? Que sí No creo Que sí Hazme una captura a mí Venga, sube una fotito de tu De mi polla Exactamente ¿Tú tienes historia? Claro que sí Tu prima es... Ahora He hecho un screen de tu historia Vale, ahora te lo digo yo, tío Va, va, elote ¿Dónde vamos, chavalada? Pues... Yo iré a Pochinki, eh ¿Cómo te gusta Pochinki, eh? Yo iré a Pochinki Pochinki ¡Pues tres! Todos, voy donde queráis Uno ya A Pochinki Pochinki, sí Pochinki Aquí abajo, Pochinki ¡Ah, no! Tú me equivocas Sí, 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 sí Está ahí abajo ¡No, espera! ¡Me desvío! Ahí abajo dice ¡Madre mía! Baja a tu culo mi aparato Eh chicos, nadie, ¿vale? No hay nadie con nosotros Lootear tranquilos y Ironic Modeon, ¿no? Creo que no, que no hay nadie Esperanza, tú ya no sabes ya Que yo elijo el sitio ideal Ideal, chico Ideal para morir Si, venga, venga Estos tres edificios tienen mi nombre escrito, ¿vale? No, no, no Si No sale, no, no, no No sale, en el tejado, fíjate No, yo no lo veo, eh Tienes que fijar con mucho detenimiento Coño, ¿una WP? Detenimiento Si, AWP Una M24 Con mirilla por 8 Hombre Una SCAR Una SCAR SCAR Miento El humor El humor, sí Nunca se pierde Y menos cuando no lo tienes Oh my god Eso ha dolido La envidia duele Que tú estés haciendo un streaming yendo Esto sí que duele Tengo la mitad de PC que él y me va a mejorar el streaming, ¿vale? Toma No lo dudo Lo que ha dicho el señor fitness El señor fitness Puedo prometer y prometeo Que todos nos olemos los peos ¿Es verdad o no? Hombre Uf Pero tira Ya empieza con las mierdas Hombre No te tiras un cuesco y abanicas con la mano para que suba para arriba cuanto antes para verla Que sabe Eso es de enfermo Eso no, pero oye Algún momento sí que otro Dice tú El de la sabanita La sabanita, ¿eh? Se lo come la novia El de la sabanita Pero Pero Y ella Pero Guarro Y tú Y tú no te tiras peda Ya, no O sea, la hija de puta Y mentirosa, ¿eh? Ya, ve Hija puta Pasa que se van Solo se cagan cuando Tastos sopa y no te enteras Pegan toda la truñada ahí Y raja en el mantel Ya, veis El mantel, ¿no? En la cama hay un mantel El mantel, hermano El buen mantel de la cama El mantelismo Mantelismo Yo mantelaba A ver, a ver, a ver Un avión Lejano Aquí hay una AK, ¿eh? Chivales Vale, pero yo necesito balas Yo necesito balas de AK Hostia puta Habían dos mochilas por tres juntas, tú Aquí hay una mochila por tres de sobra Si alguien la quiere Habían Si habían, ya no están Claro, habían dos Y yo cogío una Entonces se lo quedaba Había No habían Que la cojas y punto Si no, no te digo dónde estaba Beber orina, hombre Así te afecta el cerebro, ¿no? Oye, de 7.62 no va a haber ninguna más, ¿no? A ver, yo marco Aquí Donde yo estoy Para volver Por si ahí encuentro Joder En serio no hay ninguna Oh, sniper Hombre, los Jifuers es importante, ¿eh? Si encontráis accesorios SKS Pillarlos Por favor Joder Tenía que caer justo aquí El bombardeo Hombre, claro ¿Vais a querer la mochila del 3 o no? Si Ahora voy ¿Ves? ¿Meterla dentro de la otra mochila del 3? Claro, cabrón No es tan grande O lo metes No, no, no No, a ver, sí No, no A ver, joder Si fuera del 2 sí que cabría Dentro del 3 Pero una del 3 Dentro de otra del 3 No cabe, ¿sabes? Ah, vale No entendeis, ¿sabes? Si, si, si ¿Sabes o no sabes? Yo no entender Aquí jugándonos Jugándonosla a modo extremo Hola En el cráneo me ha caído una bomba Pues ya te lo podéis haber partido No, tío Lo tengo muy duro Bueno Bueno, tiro una SKS Si alguien la quiere ¿Una qué? SKS ¿La qué? SQLQ Venga, chavales, venga A ver, yo aviso Yo sé dónde están ahora La mochila del 3 Y la SKS Pero no me voy a acordar Todo el rato Deja la marca Y ya está Sí Claro Marco los dos sitios No, una No, la mochila La mochila de la SKS Me van igual, ¿sabes? Poco, chaval ¿De qué te crees? Uno para uno cuando queráis Venga, cuando queráis Pero no lloréis, tío Pero sin camiseta, ¿eh? Sí, sí Sin camiseta ya sí que no tenéis nada que hacer, ¿vale? Ahí has perdido tú Si encontráis culata de M4 Avisadme Si yo te conocía a ti jugando al counter Me acuerdo que era una partida del cobblestone, creo que era Claro, si yo he jugado contigo Y tú eras Akita Y yo era Nova Y ahora soy acá, Laurada Paquete El sheriff He bajado, ¿eh? A ver El sheriff El sheriff El sheriff de la comarca Escúchame No juegas No juegas al counter con Esperanza Que se coge el AWP Y no la suerte, ¿eh? Mi hijo de puta Eh Pues sí Dime La mochila por tres Creo que te la has comido, ¿eh? Eh, no Porque aún sigue ahí Sí, ¿y dónde? ¿Dónde he marcado? El verde, ¿no? Pues no está Es que tú no estás en el verde Es la caseta pequeña de fuera La caseta pequeña Ah, es verdad, es verdad Amigo, amigo Madre mía El panojo este A ver quién se la ha comido ¿Y dónde está? ¿Dentro? Digo yo, ¿no? No, digo Ah, la caseta esta azul ¿No? Vale, vale La caseta La caseta, ¿eh? Que no... Que no se nota el acento Ah, mochila por tres O sea, si encontráis culata Lo vuelvo a repetir DM4 Que sí Que sí ¿Os habéis enterado? Si encontráis... Sí, tío ¿Qué es? Si encontráis, ¿qué? Eh, un... Robas Nada, nada ¿Ves? ¿Cómo no os enteráis? Y bocacha también estaría De puta madre ¿Y la bocacha qué es? ¿Para qué sirve? Que yo me entero Para... Depende, ¿eh? Si es compensadora O... Depende Para que no se vea tanto La llama del disparo La bocacha normal Después está el compensador Que es para que haya más... Las vallas más rectas Más precisas Compensa Y después está... El silenciador Que es para que las balas No hagan ruido Bueno, siempre hacen ruido Pero bueno No... No escucho tú Si te escuchan... Oye, aquí hay una SKS Otra Y... Espérate La SKS es que he dicho yo Que también había dejado, ¿sabes? Por eso, por eso, por eso Madre mía Ah, perdón Esta casa ya está looteada Vamos a buscar un coche Y vámonos de aquí Esto va a estar looteada ya Es imposible Y no tengo ni una puta mira, ¿eh? Yo tengo miras para dar y regalar O sea, yo solo digo eso No creo ¿Sí? No creo, no creo Mira por cuatro Hombre Tengo cinco miras por cuatro ¿Cuánto? Cinco Sí Bueno Por el culat de la Inco ¿Ves? Más quisiera Voy a coger el coche Putos mamarrachos Estamos en el círculo, sí No, pero tengo... Sí, pero tenemos que irnos ya Sí, espera Un coche, ¿eh? Pues yo... Que gilipollas Puto fucking stupid Oye, ¿no habéis encontrado culata? ¿En serio? Que no Es que has pensado, te Es que yo me he pasado alguna Pero no sé dónde las he dejado Ah, claro Y ahora la culpa es para nosotros Claro, tío Siempre la culpa es para el pringao Es más tonto Y lo que tú me quieres ¿Qué? Mira, una culata Una culata Tía va, please Ah, no ¿Una mulata? Ah, no Es una empuñadura Es una empuñadura ¿La quieres? Nada ¿Alguien de vosotros lleva francotirador? No Porque tengo bocacha Para el francotirador Guardalo Una bocacha Como si cogemos a alguien Que la tenga Una bocacha Es que no me cabe nada más En el cuerpo Buenos A ver, ¿qué hago con tantos Tantas vendas, tío? ¿Cuándo le ponen el claxon al puto coche? Ya se lo han puesto, tú ¿Sí? ¿Y cómo se toca? Con el F ¿Con el F? Sí Qué chispa, ¿eh? Qué chispa De mayor Un poco más y caigo, vamos ¡Eh, coche! Eso es yo, hombre Fucking bastard Idiot Pues me voy yo solo, tío Adiós ¿No será un Dacia, no, el coche? ¿Eh? Ahora no es coña, ¿eh? Hay gente Al principio de la ciudad Por gilipollas, por gilipollas Ya, ya, si lo hemos escuchado No te preocupes Mucha gente, ¿o qué? Pues un equipo Estaba reventando el coche Y yo me he quedado aquí Pues nada, lo más importante es que reventar el coche Oye, nos tenemos que ir ya, ¿eh? Ahora, ¿no? Hombre, ahora cuando lo he dicho yo Eh, nada, por mí, ¿no? Tú huye, entretenlos Escúchame, vámonos ya, ¿eh? A ver Vámonos al punto este Eh, el punto azul Es donde hay la gente, ¿no? Vale Eh, nos vamos A las ruinas Vamos He matado a uno Vamos a las ruinas, chavales Nos vamos donde queráis, pero Venidse Os voy a buscar ahora Darme un segundo He matado a uno ¿Dónde está? ¿En las casas? Hola ¿Hay alguien? Hola, ¿qué tal? Se ha caído la conexión, tú Hola, ¿qué tal? Claro Que sepáis que por aquí hay muchas casas sin lootear, ¿eh? Hombre Dios, no hay culat Mira la culata aquí, menos mal Pues qué casualidad, ¿no? Tú, os vais a mover Y yo, vámonos ya, tío Vamos a las ruinas Yo quería mi culata Ya tengo mi mulata Una mulata, dice Una mulata, ni que el niño muerto Moveros ya Están en la iglesia, ¿eh? Están en la iglesia Estamos desperdicados, ¿eh? Mira la hidro, tú ¿Dónde? Por algún lado nos lo habrá tirado Aquí hay un coche, ¿eh? Venga, venid donde estoy yo con el coche y nos vamos Yo voy a las ruinas, ¿eh? Cuidado con las putas a las ruinas Es un cátedra, ¿verdad? No arranques, espérate ¡Uy, chacho! Yo he matado a uno y el resto, ¿dónde está? Eh, nos han disparado Al Rangalitro, ¿por qué no me espera? Ah Porque no nos lo he disparado yo, ¿eh? Que le han disparado a otros Suenan de mi derecha y no nos lo están disparando a nosotros Están disparando en el pueblo que hay al lado de Pochinka Venga, ¿dónde vamos? ¿Queréis...? ¿Alguien quiere mirilla? ¿Qué mirilla? Por cuatro, yo Por cuatro Bueno, vale, ese me lo das ahora Por dos yo no quiero Y también tengo una por cuatro Por cuatro Mira este, mira este Eh Dale, no pares, no pares No pares, que nos mata por detrás Joder, joder Mira este, mira cómo me matan a mí Ya me ha matado a mí Aparca aquí, detrás de esta casa Nada, nada, que están aquí también No sé, pero tendrías que parar en algún lado para atrás No te vay, corriendo todos para los árboles A cubrirme Hombre, te diré Oye, pues a mí no me han dado, eh Tiro las miras aquí, donde estoy yo Y yo, y porque tiene un árbol, tío Pero tiene una por cuatro Sí, he tirado una por cuatro Pues dame Las he tirado a quien Quien las quiera que las coja A ver Y hay una por cuatro y una por dos Venga, pues dame la por dos mismo para mí ¿Dónde está? Ahí está Eh, a ver A ver cómo estamos posicionados Aquí no estamos nada bien Es más, estamos hasta afuera Si era para curarnos No pasa nada, que no pasa nada Ahora, ahora, ¿vamos a estas casas de aquí? ¿Aquí yo he apuntado? ¿O nos vamos ya a la sierra esta? Yo creo que se va a cerrar en la montaña arriba ¿Vamos para la montaña? ¿Con coche o sin? No, no, sin coche Que no sube Que no sube, que no sube Me cago en la hostia Que el coche está reventado, cabrón ¿Te hago la hora de pinchar? ¿Qué va a estar pinchado? ¿Qué va a estar pinchado? Venga, Guzzi Venga, Guzzi Venga, Guzzi Venga, no sube ¿Madre mía? ¿El Hydro? No, no, no No, el Hydro no hay Vamos a cubrirlo, Guzzi Que no sube, dice ¿Cómo es que no hemos subido a veces? Escucha, vamos a observar Si está cerca Es que está aquí abajo, eh Yo bajo andando a por él ahora Ya está, ¿a dónde? Ya está, ¿no? A ver Hombre, te digo una cosa No bajemos Nos quedamos aquí arriba Y lo cubrimos Porque el que venga Va a morir fijo Es que mira De aquí arriba tú me dirás ¿Eh? Hay aquí arriba gente en la montaña Hay ya uno Hay ya uno Y con AWP Con AWP, tú Joder, tío Mira, mira Lo veo, lo veo Lo veo Está en 210 Son dos tiros Yo también lo veis En la piedra que tienes enfrente Un pelín para la izquierda Ahí lo tienes Detrás de esa piedra Sí, sí, vale Pero... ¿Para dónde tiro la granada? Tira la granada Ahora, avanza tú Tenías que haber aprovechado el sonido, tío De la granada Para ir corriendo Tiro otra, ¿vale? El Ranger se tira al suelo Siempre Te están disparando Ranger desde el suelo Desde abajo de la montaña No te mueve Cúbrele, Busy Porque me va a matar Que no me matan No, que va Es que... Mira, mira ¿Dónde, cabrón? Hacia ti Hacia ti Hijo de puta Cómo me ha dejado Creo que va hacia mí No, se está curando Aprovecha y mataré, coño No, no Está más cerca de mí Más cerca de mí Por ahí estaba, ¿eh? Que no sé dónde está, tío Joder, tío Vaya puta mierda De todo, ¿eh? Mira, mira Al final, al final De la piedra, tú Me ha muerto Lo he dejado tumbado Lo he dejado tiritando Mira al airdrop, Busy No ha venido nadie a buscarlo, ¿eh? Todavía Ah, sí, hay un UAS ahí, tío ¿Dónde? Ah Uy, por detrás, por detrás No, tío Y el que estaba aquí Ese es el que habéis matado En mi cuerpo hay uno Rooteando Mira, mira, mira Venga, ya Y de la cabeza no muere, ¿no? Vale Venga, venga, chico Venga, vamos Venga, venga Venga, venga Para tu casa Venga, venga ¿Qué se hace? Yo creo que dejo de jugar, ¿eh? ¿Vosotros? Yo me quedo de jugar Yo juego solo Yo me quedo una también, ¿eh? Venga, Busy Venga, la última La última, la última Venga, la última Venga, pero jugamos en serio, ¿vale? Se ha quedado Con el pick No, la rabia Que me voy a matar a la mierda Seca de pibe ese Agua en Satanás ¿Quién falta por darle? Creo que yo Ya la he dado Ay, Dios mío Oye, eh... Oye, eh... Slide ¿Qué? Dime Cuidate estos... Estos cascos Inear He pasado por el TS Por un módico precio A ver Son más famosos, tío ¿El qué? Los cascos ¿Eso qué es? ¿Qué cosas es eso, cabrón? Mira el precio ¿Cuál? ¿Lol? Dos mil kilos Dos mil kilos Dos pavos Yo espero que es fake, ¿verdad? Ya, ya Más que sí Dice Pues mañana me los compré Dos mil kilos Dos pavos Dos pavos de casco Vamos, puchiqui ¿Vamos a Severny? Sí, por mí, sí Nah, pues tres Dos ¿Qué dices, tío? Está más tolejos, loco Sí, sí, llega el solo Tres, dos, uno Ya Venga Yo he saltado ya Dice, ¿sabes? Y estaba en el avión Yo me voy a quedar No, a ver si colaba No, a mí me gusta esa Erny, tío Yo nunca he ido, creo Madre mía ¿Cuántas horas llevas en el juego? 24 No, llevo una poca A ver cuánto llevo Llevo 62 No, 32 34 horas Joder, ¿cuántas, tío? 34 horas Oye, hay bastante gente que va ahí para allá Ahí abajo ¿De vosotros lo habéis visto? ¿Vosotros? Yo me tiraba en otra ciudad Es verdad ¿Por qué? Porque Es un poco tonto, ¿no? Pero van para Van para Campos de tiro esos No Yo creo que no Si no se hubiese parado más para allá Es que yo no veo a nadie cayendo aquí Pero sí han caído Busy Estoy diciendo que ya han caído ¿Por el pueblo? Que sí Antes Antes de llegar al pueblo Ah, vale Han caído Si quieres cogemos el buggy este Y nos vamos Ya lo te amo, cabrón Si lo encontramos aquellos Pues lo reventamos Y ya está Yo cojo el buggy Y lo aparco a tomar por culo Para que no lo cojan ellos Y aquí hay un tío Voy a por él ¡Ay! Busy va a morir Busy va a morir Me está esquivando un tío con el coche ¡Ah! Lo malo es que te disparas Tú, que son tres tíos Voy a intentar atropellarlos Tú Hombre, son tres Tengo un equipo Ya me dirás Ya, hola, ¿qué tal? Hola, gran Hola 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 ¿Qué hijos de puta? Me han esquivado los tres, tío Raúl ¿Qué? ¿Te acuerdas el día ese que estuve esperando a uno? Me diría a tu colega Hola, me diría ahora Y dije, no, si Yo voy a jugar al CES No, no, no era mi colega Hola Mi colega no era Mejor Tengo a tres tíos acorralados en una casa con el coche Y me dirás que no tienen armas Por eso me he pirado Porque cuando he visto que han entrado a la casa ¿Tú te imaginas? Dar vuelta alrededor de una casa Que no tengan armas Los cabrones me han esquivado las veces, ¿sabes? Hombre, es que tú No sabes conducir ¿O será que soy muy bueno para conducir? Por eso no atropello a la gente Claro Soy un fucker Yo todos los días he atropellado a alguien, tío En lo normal En lo normal, ¿no? Vamos, a ver, no me jodas Si tú no has atropellado a nadie en tu vida Es que no sé qué haces aquí, ¿sabes? Ya No sé ni qué haces jugando con nosotros Tío, atropellas o te sales Antes de ETS, por favor No sé, nos molesta ya De prestigio, ¿eh? Hay que atropellar, cojones Pero bien, ¿eh? Bien No así un poquito No, no, no Aquí las cosas buenas Bien Se nota la marca de la rueda en la cara Ahí está Y un poquito de sangre, ¿eh? Hombre A poco que le pise en la cabeza Le vas a ir, ¿eh? No creo ¿Qué? No creo, dices No creo Tío, no hay balas del 5 No, es que no Si no hay, no hay, ¿eh? ¿Sabes? Había un Ascari y solo habían Solo habían 30 Vale, juego no discuta Juego más Tío, ¿hacemos una eco, no? Una eco, vengalo Me he encontrado tres mirillas juntas Y ninguna son buenas Pero... ¿Qué te pasa, guío? No conoces el dicho Más vale mirillas Eh, 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 hay uno aquí Sí, otro está muerto Sí, muerto, ¿eh? Sí, muerto, ¿eh? ¿Has muerto en serio? Sí ¿O es que no? Aguanta, aguanta que voy por ti ¿Para carajo? Han muerto, aguanta Pero muerto, vamos Había un Nota al lado mío Pero tú aguanta Tío, ¿eréis uno contra uno? ¿Cómo te has podido matar? Coño, ha habido 50 de probabilidades Nada, nada Muere uno O el otro Dos botiquines Tengo seis, va Me tiro del edificio Yo, Juan Lo siento que te dejo vivo Te he looteado Me voy, ¿pa' qué? Hijo de puta, tío Entre dos Madre mía Tengo que hacer la partida Yo solo ahora Es que ¿por qué te has separado De nosotros, tío? Porque él siempre va Fuera Siempre Va a lo suyo, ¿sabes? Vale, esto es aburrido ya No ha sido mi culpa Que los hayan matado, ¿eh? Yo me he cargado a uno El otro no he podido Porque me han venido dos Uno por un lado Y otro por otro Bueno, yo me voy ya, ¿no? Ya, mañana jugamos 45 partidas Yo, a ver si mañana Me llega el pedido de Amazon Por adelantado El micrófono Que me he pillado Creía que había pedido Los cascos Los cascos me llegan El jueves, pone ¿Qué cascos son? ¿Qué le ha pasado? Claro, esos Cuidado van a ser No, no, serán gilipollas, ¿no? Venga Cascos yo ya tengo unos Yo tengo los Astro a 40 Pero solo te han costado 1.500 Pero solo te han costado 1.500, ¿no? No, el doble Vimos los A40 y me he pillado un micro Un Rode Pero que no era caro Tenías una mochila por 3 ahí En el baño ¿Qué? En el baño Ah, no, era un casco Es lo mismo, ¿sabes? Ven, mira Te enseño el micro Que me he pillado Es que he estado Estuve viendo videos De comparación de la voz Con micros, ¿sabes? Mira, pues yo tengo un micro Network Y va de puta madre Yo este, mira Y estoy viendo la comparación Con los Razer Pro Los Razer, ¿sabes? Los que valen 300 pavos Y estos Y se escuchan mejor estos Que los Razer Pero de calle, ¿eh? Pero que eso da igual, ¿eh? O sea, es como lo tengas configurado Y tu tarjeta de sonido No, no, pero el tío Sin configurar, o sea Nada más enchufado Y probarlo, sí Sin editar nada Enchufar Y hablar ¿Y este error de tap... ¿Te ha pillado? Sí ¿170 pavos, cabrón? Tú está loco Sí, pues... Yo ni de coña Me pillo esto Para YouTube Pues yo es para Ya tenerlos, tío Para siempre Pero vamos, sí Para que era un Yo no lo vi Yo no me pillo Unos cascos Y después A cada un tiempo Me los cambio de nuevo Yo me pillo ya Directamente bueno Y ya está Pues yo no, tío Es una gilipo Yo, por ejemplo Mis cascos son... Es como los que se compran Un coche Se compran un coche Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Cabrón Pero no es lo mismo Claro El más barato Un micro Mira, yo tengo este ¿Dónde está? A ver Este creo que es Sí, este Mira, lo que vale Se escucha de puta Otra madre No, que va Se escucha de lujo, tío A mí me gusta O sea, es normal Para que quiero Una pedazo de voz Al final Se escucha bien Pues Darío Los de Darío Son mejor Los que se va a pillar Es una gama Superior a esos Mira, como se escucha Sí, ¿no? Pues ya tiene que ser malo Los que ha pasado Valen 17 euros Hola, chicos Bienvenidos En Zula Y hoy va a tocar De nuevo Estarnos de una partida Sin mierda de micro Así se escucha, tío Así se escucha todo Un micro barato Tío, ¿qué quieres? Dios, pero que se escucha bien Sí, pero No bien Se escucha también El mío El de cualquiera Pero para grabar vídeo Si tienes uno que es crema Pues mejor Sí, pero yo no me iba a gastar 70 euros para Para nada Si Pudiendo tener Este micro Que se escucha De puta madre Pues yo nada menos He pillado Mira, me vendí Unos componentes Del ordenador Y digo Pues mira Me pillo Un micro Que me he sacado De los componentes Y me sobra Y ahora Me van a comprar Mi gráfica antigua Estoy esperando Que el chaval Ahorre el dinero Y me pillaré Un SSL M2 Bueno, ¿qué es líder? Coges la mirilla Hoy o mañana Así me autodoy un puñetazo Ayudándole a la F 50 veces Joder, colega Ya ves Retraso, eh Es que yo también Tengo un problema Sabes, yo Si ganara Ganara dinero Me dejaba todo En el ordena En la habitación En el ordena Y en el ordena Y yo Es donde te tiras Más horas en casa Si, pero Oye Nitro no Nitro skate Es loco Él se compraba Un skate Con neones Si, pero Yo que sé Coja el de Regreso al futuro Cuando yo me forre Pues me compraré Un micro mejor Y me mudaré De casa No me forres Está dando por hecho Que se va a forrar Si, totalmente No Estoy diciendo Que cuando me forro O sea Que Pues ya está Es que te estás dando Estás dando por hecho Que te vas a forrar Está muy bien Ser positivo Hombre, claro En esta vida Que ser siempre positivo Bueno, tú me dirás Hombre Tú Pones aca de ese cuerpo Bueno Tú ¿Qué esperas? Pues Teleto Lo bueno Que sí Esperanza ¿Eh? Espera Que no te veo Que voy con el coste A tu pinón De verdad Mira Y yo aquí No puedo ver El slider Hará directos Ahí Sin camiseta Con la webcam Con la webcam Claro Con el canal Que voy a hacer De eso Claro que voy a salir Ahí sin camiseta Hará directos De juegos Hará directos De juegos Y pondrá la cam Más grande Que el juego Tú rientes Hay un youtuber Que esté Más fabio Que esté bueno ¿Eh? Cuanto lo suba Al revés Le pone Su pantallita En 2.0 Va a poner El juego En 2.0 En pequeñito Arriba a la derecha En pequeñito En un juego En pequeñito Y yo todo grande Ahí Mirad Y ahora aquí Haz mi polla Y moviendo el brazo Así como enseñando Enseando bíceps Mirad por ahí Hay un tío Y haciendo el movimiento Así con el brazo ¿Sabes? Mirad mi polla Vamos a hacer parkour De verdad Que estás jugando Todavía Mucho bíceps Pero piernas No tienes Voy a quedar El primero Tengo de todo ¿Qué ha dicho? Mucho bíceps Pero pierna No tienes Porque he intentado Un salto Y no llega Te viene un coche Sí Ha hecho un derrape Por ahí ¿De dónde? ¿Hola? Hola Miradlo Ah vale Veo Solo hay una Dos Se ha quedado tirado Como yo Sí ¿Dónde está el otro? Miradle Miradme Que tres Puma Dispara Puma ¿No lo has tumbado? No Me quedo loco Tienes un botiquín ahí Para recuperar El que estás usando Sí Como no tengo Otro siete Te están rodeando No sé si lo sabes Mira Mira Ya tienes uno Por detrás Coge el buggy y sal Por ahí Corriendo ¿Qué mancha? Pues no te quedes atascado En las ruedas ¿Dónde voy? No sé Pero acelera Están pegando más gente ahí ¿Eh? Mira Pinta el buggy No Le han dado A la chapa de metal Que hay por aquí Hola ¿Me han dado un buggy? Ja Hola ¿Qué tal? ¿Me han dado el buggy? ¿El otro? Una por allí Está muy lejos Súbete a la casa Y controlas Los del El almacén Y cuanto más Se acelera Es calentita Me pongo Mira Mira Hola ¿Qué tal? Hay gente aquí Hermano ¿Qué controlo? Desde aquí Mira Desde aquí Hola ¿Qué tal? ¿Qué dices? La habitación de al lado Mira, mira ¿Lo ves? ¿Lo ves? A la izquierda Por encima del tejao verde Va a saltar la valla Tú ¿Qué va? Que sí Que lo estoy viendo yo ¿Dónde? Tienes uno detrás De la valla Que tienes enfrente Ah, sí Lo acabo de ver Iba de negro ¿Ahí, no? Sí Iba por ahí Pero claro Ya no sé Si se la ha metido Para la izquierda O para ver Me quiero enfrentar Ahí dentro de esa casa Hay tiros Cuidado Cuidado a la izquierda Lo has visto, ¿no? ¿Dónde el buggy? ¿Dónde el buggy? Hay uno Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Joder, hermano ¿Sabes que no tienes cerrada la puerta de abajo, no? Y yo solo contra tres Automático Si, está puesto Que se suben Que se están disparando Entre dos equipos Creo, ¿eh? Tú tranquilo Estás dentro del círculo No, ya Como se están follando ahí, ¿eh? Mato por detrás ¿Te imaginas que se están disparando entre ellos solo para que salgas? Sí, claro Y Aldacia con dos huevos Y te pira Oh, espera Tira una piña por ahí Hay alguien arrastrándose por dentro de una casa En la casa del frente tuya, ¿sabes? Ahí hay alguien En la de la izquierda Ya, en esta, ¿no? En la de atrás Ah, espera Cierra ahora Si ves que se montan en el coche Les tiras una piña Tranquilo Tranquilo Se te ha cerrado lejos Lejillo Pero que hay un coche aquí Y gente que va a ir a por él Mira No te arriesgues A llamar la atención Mira Hay dos allí Y tú te crees que acaso saben que estoy aquí No, eso es no Está reviviendolo, matalo ¿Te he dado? Sí, pero no me has mandado User disconnected from your channel Has fallado ahora No, no, no Ha salido sangre Yo no lo he visto Piénsate lo de coger el coche ya El caso es ¿A dónde voy? ¿Aquí? Pfff, es donde está para la gente Hola, Juag Mira, mira Tira Acelera, acelera, acelera Hay dos, eh Sí, sí, te lo he dicho Yo escuchaba como se arrastraban Era muy difícil Tengo que jugar uno Contra equipos de tres O de cuatro O de cuatro Cuatro Si ves, he tenido VP Bueno, gente Gracias por ver el directo Yo me piro ya Nos vemos Y